Yo me lo paso muy bien haciendo pasteles. La pastelería para mí significa felicidad, emociones, es para celebrar. Soy Mauricio Cot, soy pastelero y hace seis años abrimos un obrador exclusivo de pastelería sin gluten y sin lactosa. Visto que había una necesidad que cubrir, que era la de pastelería sin gluten y sin lactosa y yo me di cuenta cuando me tocó a mí, por equis circunstancias. Yo no estaba bien, no me encontraba bien, estaba siempre con dolores de estómago, de encontrarme mal, de ir muy cansado. Y bueno, a partir de aquí me hicieron unas pruebas, vi que tenía varias intolerancias y decidí buscar fórmulas o buscar otras recetas de pastelería que pudieran sustituir la pastelería con gluten. Y vi que había un nicho de mercado muy importante que cubrir porque, bueno, ibas a un restaurante y te encontrabas que postres para un celíaco no había. Siempre tenías de postres o el plátano o la naranja o macedonia. Y bueno, a mí me faltaba poder comerme un postre elaborado, igual que el que se come mi compañero o mi entorno familiar, que se están comiendo un buen postre y yo estoy con una pieza de fruta o fruta cortada que está muy buena. Lo que pasa es que, claro, hay esa diferencia que sabe mal porque siempre acabas comiendo lo mismo de postres en un sitio así. Entonces, bueno, decidí cubrir esa necesidad debido a que, por un lado, es difícil que un restaurante pueda elaborar pastelería sin gluten porque no tiene la infraestructura o no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo trabajar porque tampoco hay sitios donde, o sea, en las escuelas de cocina y de pastelería normalmente no te explican. Bueno, ahora quizás un poco sí, pero hace unos años atrás no había esta necesidad tampoco de enseñar a hacer pastelería sin gluten o sin lactosa o sin alérgenos. Entonces, bueno, debido a eso, pues decidí ofrecer el servicio de pastelería sin gluten a restaurantes, a hoteles, a caterings, a cafeterías y poder ofrecer un tipo de producto que sea más elaborado, que sea pastelería, que sea prácticamente igual que el que conocemos habitualmente. Y además ahora tenemos la tienda también, que bueno, a partir de aquí, como la gente había escuchado que había abierto un obrador de pastelería sin gluten y sin lactosa en Ginás del Vallés, pues venía mucha gente preguntar si teníamos pasteles. Y bueno, al poco tiempo abrimos también una tienda aquí, en el mismo obrador. Ese es el objetivo principal que buscábamos, que era que el cliente no notara que era una pastelería sin gluten y sin lactosa. Entonces, era un reto difícil y sí que en algunos productos es más fácil y en otros quizás es más complicado. Por ejemplo, en pastelería, o sea, si haces un pastel es quizás un poco más fácil que si haces una pieza de bollería fermentada, un croissant, una ensaimada, un brioche. Entonces, aquí ya se complica un poco más porque el gluten tiene un papel muy importante aquí, pero en pastelería para hacer un bizcocho o una galleta es quizás más fácil poder elaborarlo porque se utilizan harinas que no se precisa el gluten. Y bueno, al final es sustituir la harina de trigo en ese tipo de recetas por harinas como harina de arroz, harina de trigo sarraceno, de maíz o almidón de maíz, de patata, de tapioca... A mi hijo, o sea, hay cantidad de cereales sin gluten que se pueden utilizar que quizás no los conocemos o no sabemos cómo emplearlos, pero que bueno, cada uno, o sea, cada harina tiene su función y mezclados puedes llegar a hacer un producto con un aspecto muy parecido al de la pastelería habitual con gluten. Aquí elaboramos bastantes pasteles individuales para hoteles, para caterings, para restaurantes, entonces este sería como un poco el producto estrella para terceros y luego aquí tenemos el, o sea, en la tienda física, digamos, para el cliente final, aquí tira mucho lo que es pastelería más de formato familiar o quizás el producto de bollería como magdalenas, palmeras, galletas, lo que tenemos un poco aquí expuesto. La vida evoluciona, todo evoluciona, la cocina evoluciona, la pastelería evoluciona, aunque la pastelería cueste un poco más de evolucionar, pero también está evolucionando y está evolucionando a mejor. Entonces la formación yo creo que es muy necesaria para llegar a más clientes, para no quedarte con lo que ya tienes, que está bien, pero te quedas como atrás en el tiempo, ¿no? Y entonces lo que es importante es la formación para poder evolucionar e intentar ir a buscar una pastelería también más sana, más saludable, que es lo que está buscando cada vez más gente, que mucha gente nos pregunta y tenéis pastelería sin azúcar o bajas en grasas o productos más light, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay que buscar formación para seguir creciendo. Lo que yo había hecho era sustituir ingredientes, ¿no? Y el curso B-Concept lo que ha hecho es enseñarme a trabajar desde cero, o sea, a elaborar la pastelería desde cero, con productos mucho más sanos, más saludables y más ligeros. Y entonces, bueno, es como ver un poco la luz al final del túnel y decir, ostras, vale, yo buscaba esto, yo buscaba que alguien me pudiera enseñar a mí a elaborar desde cero un producto, una elaboración, ¿no? Porque no es fácil tampoco, no sabes por dónde empezar, o sea, se puede empezar, pero a partir de muchas pruebas, que es lo que habréis hecho vosotros, y a partir de investigar, o sea, es todo I más D, entonces, bueno, cuando tienes un negocio que tienes que estar al día a día, no te da tiempo a veces a investigar, ¿no? Y a hacer pruebas y más pruebas. En el caso del método B-Concept me ha dado muchas herramientas para poder seguir elaborando mis propias elaboraciones, o sea, crear mis propias elaboraciones, y, bueno, yo creo que también el cliente eso lo agradece, porque no es lo mismo tener los productos clásicos de toda la vida, que sí que están muy buenos, a tener un producto que sea distinto, que ofrezcas algo que no ofrece todo el mundo, ¿no? Y, bueno, yo creo que también el cliente eso lo agradece,